Hoy en este programa queremos saludar muy en especial a toda la gente que se encuentra ya listo y preparada porque ya tenemos más música para todos y cada uno de ustedes. Vamos a bailar rápidamente. El tema se llama un tema que muchos conocemos como Negra Soy, Negra Me Llaman, ¿verdad? Ahora, este tema se llama Negro Soy, Negro Me Llaman. Así le dicen a Pepe Mendoza, el negro. Negro Soy, Negro Me Llaman. Oye, vamos a agarrar pareja al centro de la pista, los niños activos locos, todos los niños de la 12, que baile. Échale esa otra, le dicen la mano una mona, ya llegó la banda más cabrona, todos los cristalitos, morros 12, TKS. Para las doncellas Yemayá, se parte de todos los equipos de las 7. Y como dices, buena. Y ahora, los chiquetones de Jorge Tosí. Negro yo soy, negro me llaman, negro yo soy, negro me llaman, por mi color a mí gritaban, por mi color. Échale esa hora, bendito Dios, dice comprestador, para los morros JPC, Skipper de las 7. Niños genios, activos locos. Échale. Ya llegó sensación traviesa, Skipper de las 7. Todos los angelitos frises, esta noche con quien, carnal. Estás bailando. No, 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 no. Esa noche cae la luna. Brilla. En la noche cae la luna y brilla. Organización, bandieroneros, de regreso en tu cabina. Barrio de la Conchita, la bella. Hale sabor y ensdobrillón. Dice para los polleros activos locos. Más en pequeños. ¡Dale Richard TV! ¡Que suene! Todas las doncellas de Mayag De Seguilo TV Esquiper de las 7 Todos los angelitos tristes Se llama negro yo soy Negro me llaman Bendito Dios ¡Echales en el amor! Bendito Dios que es lo que hago Hasta mi madre me abandonó Dice porque sabíamos que ibas a venir a tocar Por eso te venimos a apoyar Todos los morgota PC Niños genios Activos locos Esquiper de las 7 Todos los niños Sander Ese chichito ¡Vale! ¡Vale su tambor! ¡Vaya poquito en serio! ¡Que suene! ¡Que suene! Todos los maniáticos locos ¡Niños genios! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga ese saúl! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Esta noche para todo el staff de Sonido Toluco! ¡Esta chiquita dorada! ¡Ale! ¡Esta noche para el Chaki! ¡Esta noche para el Chano! ¡Y toda la bandota! ¡Los chupetones! ¡Vale! ¡Dice desde el barrio salimos! ¡A Cusco llegamos! ¡Somos la organización Panteoneros! ¡Esta noche le estamos apoyando! ¡Siempre con el chingón! ¡En cabina! Pepe Mendoza ¡Dale! ¡Que suene! ¡Que venga ese saúl! ¡Toma la la canción Skipper de la Siete! ¡Angelitos Flices! ¡Discomanía! ¡San Lucas! ¡Dale! ¡Ale! ¡Dice porque somos pocos pero locos! ¡Hoy presente los pitubos escandalosos! ¡San Lucas Aculco! ¡Ale! ¡Esta noche saludando! ¡A todo el staff de Sonido Fascinación! ¡Ale! ¡Llegamos tempranito carnal! ¡Todo el staff! ¡De Rolly Mix! ¡Ale! ¡Dice cuando salimos de mi casa! ¡A mi madre me dijo! ¡Ponte un razario porque vas! ¡A representar a todo tu barrio! ¡Todos los morros JPC! ¡Barre Boys! ¡Skipper de la Siete! ¡Disco Sander! ¡Ese chavito! ¡Dale! ¡Que venga ese saúl! Negro yo soy! ¡Negro yo soy! Negro me llaman ¿Qué? Negro yo soy! ¡Negro me llaman! Me dice Pepe Mendoza Me llora y gritaban Y me apodan la Voz Internacional Negro yo soy y he de seguir Negros yo soy y he de seguir Con mi color hasta morir Con mi color hasta morir Vaya, vaya, échale sabor Toma la gente, fanático de Lalo Dale Vete Mendoza y su música 100% sonidera Que rico toca Yeah, con este tema saludamos a Richard Deves y señor Estos temas son los que suenan ahí en su canal Dice ya llegamos, toda la organización de Moto Infiel, San Pedro Denshi, El Rulo, El Chino, Bruce, Kevin y DJ Humper Que ya nos acompañan en este lugar Dice para Laurita de parte de Adrián